En línea al ingeniero Julio Martínez, ex diputado, ex senador, ex ministro de defensa de la nación durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora dedicado, ya le vamos a preguntar a él, ¿no? Pero creo que a la docencia, de nuevo, y en sus cosas. Ingeniero Julio Martínez, Daniel Quintero desde Fénix, lo saluda, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Julio? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes, La Vinci. ¿Cómo andas, Julio? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, Julio, ¿a qué se está dedicando por estos días, alejado de la política? Y yo entiendo que cuando uno es ciudadano y es electo para cargos políticos, cuando termina, el mandato o el cargo para el cual fue designado, tiene que volver a donde estuvo, ¿no? Volver a sus actividades normales, el que tenía un taxi a un taxi, el que tenía la camiseta, de la caballería, que docente, como en mi caso, a la docencia, yo era docente y productor agropecuario y volví a mi actividad, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Y es un buen mensaje para algunos otros que nunca abandonan, ¿no? Porque se van, pero no se van, siguen estando. Sí, yo podría haberme quedado en algún cargo, en algún lugar, por ahí ganando mucho más, pero me parece que no corresponde, ¿no? No tiene por qué el Estado estar manteniendo eternamente a alguien, porque alguna vez ha sido electo. Julio, van 10 meses de gobierno del presidente Javier Milei, ¿cómo evalúa estos 10 meses? Bueno, son 10 meses difíciles, ha recibido, creo que la peor de las herencias, hasta los mismos peronistas lo dicen, o sea, lo dice Moreno, lo dicen los varios kineristas que los escuché, hasta los, muchos cabezas de termo lo dicen, que ha sido la peor de las herencias, ¿no? Y yo he coincido, un país que estaba sobreendeudado, con sobreemisión de dineros, con un gasto excesivo, con el tan platito de masa que había hecho para ganar las elecciones, que todavía hay colectazos y que ha llevado a la peor de las inflaciones. Pero bueno, creo que, yo soy un convencido de que vos, si no tenés equilibrio fiscal, si no tenés las cuentas en orden, no te va a ir bien, seguro te va a ir mal. Si tenés equilibrio fiscal, te puede ir bien o te puede ir mal, de acuerdo a lo que gobiernes. Bueno, ese es el beneficio de la duda que tengo, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por tener un equilibrio fiscal, obviamente todo el pueblo ha hecho el esfuerzo para eso, pero creo que es camino para la salida. Y con mucha paciencia, Julio, si me permita, ¿no? Con mucha paciencia de la gente, ¿no? Sí, 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 y convencidos muchos de ellos que es camino. Otros no, otros dispuestos a empujar el helicóptero para que arranque, a poner piedras en la rueda, a poner palos en la rueda. Pero bueno, sin duda que el gobierno tiene un montón de dificultades, el presidente también, hay cosas que no coinciden, de formas, de republicanismo, o cosas que... Pero en esto lo banco, en esto lo banco porque creo que es el camino para la salida, ¿no? Es no mentir, es... Importante eso, Julio. Me parece que eso es importante, que no nos mintió, que nada de lo que está pasando no nos avisó. Claro. A diferencia del gobierno provincial, por ejemplo, que lo único que hace es gastar, emitir y gastar, está haciendo lo mismo que masa. ¿El gobierno provincial está haciendo lo mismo que masa, Julio? Sí, con los chachos está haciendo eso, o sea, cada vez va a haber más muchachos, cada vez va a tener que incrementar, va a querer pagar a los chachos, y esto va a ser una joda. No está haciendo las cosas bien, sigue ampliando el gasto, ampliando el Estado, y eso no es bueno. Y sigue sin... Lo peor de todo es que sigue sin tener una visión de provincia. No tiene un plan de gobierno que genere, que siente las bases de la producción, de la industria, de la economía, del conocimiento, de todo lo que nosotros podemos generar para generar empleo. El turismo, el agroturismo, tiene que dar trabajo a todos, los riojanos, pero no se les cae, una idea. Y eso es lo más grave. ¿Y esto por qué? ¿Porque no tienen seso o porque están enfrascados en otra historia partidaria? Lamentablemente, la rioja viene desde hace muchos años, se viene imponiendo planes de gobierno, planes de poder, y no planes de gobierno. Entonces, generan las colectoras, generan precarización, generan apriete a la prensa, generan dependencia de la justicia, generan todo un mecanismo también de prevén y clientelar para ganar las elecciones. Pero de ahí no para gobernar, y no para generar los empleos. Las obras hídricas, yo veo que hoy recién vienen los primeros calores y ya la provincia está estallando por falta de agua. Ya anticiparon, Julio, ya Valle anticipó que vamos a tener un verano complicado en materia de agua. Falta agua en los barrios de las ciudades, falta agua en todos los llanos, falta agua en pueblos del interior, falta agua en barrios de Chiresito, en distritos de Chiresito. Y bueno, y esto, hace 40 años que gobiernan, las obras hídricas están cantadas, los estudios están hechos, pero no hacen las inversiones. Y creen que poniendo en la Constitución que va a haber agua, va a haber agua y no va a haber agua. Y han mentido a la gente con esas Constituciones. Ingeniero, disculpe, Ingeniero, le repregunto esto. ¿Es porque le falta cerebro, le falta acceso al gobierno provincial? ¿O es porque están con una cuestión de campaña para ser presidente del PJ? ¿O una mezcla de las dos cosas? Bueno, todo junto, ¿no? Pero nunca les... Ellos saben que si gobiernan bien, si se generan las bases económicas para que la gente viva de su trabajo y su empleo y que no le deba nada a nadie, ellos corren el riesgo de perder las elecciones. Entonces no les importa. Los intendentes del interior de los pueblos chicos quieren tener a todos precarizados. No les importa generar nada de empleo genuino porque ellos lo quieren tener agarrado de los pies y manos a los que se quedan y los demás que se vayan. En total, ellos van a seguir garantizando las elecciones. La masa crítica, el más inquieto, el más aspirante se va y se va. Y queda los más resignados y quedan los que ellos pueden manejar. Y así va sucediéndose esto en un círculo vicioso, en un espiral descendente que es muy jodido. Julio... El populismo en La Rioja es la... Al igual que en el país, ¿no? Es una condena que tenemos. El presidente, en la última cadena nacional, cuando presentó el presupuesto, le pidió a las provincias, les dijo a las provincias, ahora les toca a ustedes. Ya el Estado Nacional hizo el ajuste correspondiente, ahora les toca a ustedes. El jefe de gabinete, Juan Luna Corzo, respondió que en La Rioja no van a ajustar y no van a echar a nadie. ¿Qué opina de esa frase? No, bueno, ajustar no es echar, gobernar bien no es echar. Pero tampoco, bueno, han llegado y han nombrado 5.000 chalecos rojos. Claro. Lo mismo que hizo Quintena en el municipio. Metió 3.000 precarizados y 2.000 empleados. Entonces la hizo ingobernable para toda la vida. Bueno, ¿y por qué? Porque no se les cae otra idea. No saben otra idea que el populismo que repartiría, que dar... Bueno, pero alguien paga, de algún lado tiene que salir y eso, y esa joda se acaba. Ahora, Julio, lo que uno empieza a notar con esto del RIGI, que las distintas provincias adhieren, me dicen que Córdoba es inminente, que también adhiera, La Rioja ha decidido convertirse en una isla, es más, va a haber un proyecto para no adherir, según mi compañero Eduardo Germán, próximamente va a entrar un proyecto para no adherir al RIGI. Entonces, como que vamos a empezar a ver que las otras provincias empiezan a avanzar en algún momento y nosotros nos vamos a quedar atrás, me parece. Hoy ya tenemos las provincias, todas las provincias del país, y más las provincias de Inítrofe, sin RIGI, ya nos superaron. Superaron en todo. Se nos van los médicos, se nos van los profesionales, se nos van los turistas, se nos van todos. Y si se siguen peleando con el éxito y oponiéndose a la nueva Argentina, a las nuevas políticas, a las políticas exitosas en el mundo, y se siguen en un círculo vicioso creyendo que son los mejores del mundo, ¿creen que, por ejemplo, Quintero va a ser presidente del PJ por ser el mejor del mundo? Y no va a ser presidente del PJ por ser el mejor del mundo, va a ser presidente del PJ por ser el peor de la Argentina, que lo eligen para que se pelee, para que ladre, porque los otros están calladitos, y van a poner un presidente, y después cada uno va a hacer lo que quiera. Todos los gobernadores están arreglando, todos los gobernadores están cogobernando, todos los gobernadores están dialogando, todos los gobernadores llegan a acuerdos, por obras, por un montón de cosas. Bueno, pero necesitan uno que ladre, y bueno, eso va a ser este. Y las consecuencias las vamos a pagar a los riojanos. Julio, ¿cómo ve el rol de la Unión Cívica Radical por estos días? Bueno, hace un par de jornadas tuvieron esta suspensión, y creo que no sé si finalmente fue expulsión de estos legisladores que votaron a favor del veto, y hubo un enojo ahí que provocó la reacción de, por ejemplo, Cornejo, el doctor Galván acá en La Rioja, en contra. ¿Cuál es su postura? En el radicalismo hay un debate, un debate interesante, entre quienes creen que tienen que oponerse a todo, y oponerse por oponerse, y llorar que a este gobierno le vaya mal, y quienes creen que tienen que hacer un apoyo crítico, por supuesto, pero apoyo al fin. Como lo que hicieron nuestros bloques, el bloque de diputados y el bloque de senadores del radicalismo, hizo un trabajo muy fuerte para mejorar la ley base. Fue impresionante el trabajo, y lograron cosas interesantes, mejoraron bastante la ley. Bueno, y otro, hubo una parte minoritaria que se opuso, que no quería hacer nada con la ley base, en ninguna manera, en ningún proceso, no aportaron nada, no cambiaron nada, y votaron en contra. En cambio, otros se dieron un debate y ayudaron. Yo creo que nosotros éramos juntos por el cambio, apostamos al cambio, votamos a cambio, nuestro candidato de presidente, al final fue Patricia Burrich, que ganó las PASO y apostaba a un cambio. Y nosotros creo que, y nuestro electorado quiere que el cambio se dé. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los cambios, no ponernos como conservadores a oponernos a los cambios. Obviamente, si del gobierno viene una mala ley, tratemos de mejorarla. Si va en el sentido correcto, la tratemos de mejorar, como se hace con muchas cosas, ¿no?, que están llegando. Hoy en el radical, atención con esta pregunta, Julia, no la tome a mal. Dentro de la Unión Cívica Radical, usted habló hace un rato de que hay muchos que están empujando el helicóptero, haciendo mover los rotores, sacándole los plásticos del helicóptero. ¿Hay radicales también en esa gente? No, no, no creo que haya radicales destituyentes. No, no. Lo conozco, no lo veo y no los hay. Pero sí, hay radicales que quieren oponerse a todo y hay radicales que quieren que haya cambios, ayudar a los cambios, apoyar a los que se coinciden y, bueno, obviamente, oponerse a los que no estamos de acuerdo. Está bien. Como, por ejemplo, a lo del hijo o cosas así. Pero, bueno, no creo que tenemos que oponerlo a todos. La última, Julio, y agradeciéndole, como siempre, la deferencia que tiene para atendernos. Porque si le va mal a este presidente, no va a ir mal a todos los argentinos. Pero, claro, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. El dinero va a ser la peor desgracia de la Argentina. Y si, no creo, porque la verdad que cada día que pasa me parece que los aleja más de la vuelta. Pero también creo, Julio, que si vuelvan a volver muy vengativos. Sí, no, y van a volver para hacer lo peor y van a hundir más la Argentina. Van a hacer lo que no se animaron a hacer antes. Los últimos meses más han sido trágicos, han sido un desastre para la economía argentina, para la final. Bueno, pero Julio, a Sergio Massa no lo denuncia nadie, Julio. Sí, está bien, pero bueno, fueron políticas erradas, ¿no? Más que delitos, digamos. La última, Julio. ¿Alejado definitivamente de la política o podemos tener a Julio Martínez en el 27 candidato o alguna alguna banca legislativa? Yo personalmente creo que mi ciclo se cumplió. Creo que es el momento de retirarme de la política activa, de las candidaturas. Pero sí quiero acompañar a los que piensan como yo, a los jóvenes, en nuestro partido gracias a Dios tenemos muchos jóvenes, otros partidos afines tienen jóvenes y creo que tienen que tomar la aposta del cambio en La Rioja y obviamente sostener los cambios en la Argentina. A ver, soñemos un poquito. Y ahí voy a apoyar, yo voy a ayudar. Por eso, soñemos un poquito. A ver, 27 cambia el gobierno en La Rioja, ¿no? Cambia. Y convocan a Julio Martínez para algún ministerio. ¿Acepta, Julio Martínez? No, no. ¿Tampoco? No, no, pero sí puedo sugerir políticas ideas, hombres, personas, hombres y mujeres. Pero sí, estaré ayudando, tirando ideas. Como lo hago ahora con muchos funcionarios que conozco del gobierno nacional. Julio, muchas gracias por atendernos. Que ande bien. Gracias a usted. Gracias, ingeniero. El ingeniero Julio Martínez, escucharon, ¿no? Decidí volver a lo que hacía antes de ser político. Porque no quiero seguir viviendo del Estado. ¿Sabés? Qué bien le haría esa frase a algunos, ¿no? Que no largan la teta estatal nunca. Es más, están muriendo y siguen prendidos a la teta. Le sale zarpullido cuando los llamás a trabajar en la actividad privada. Es una perpetuidad. Es que no conocen en su estructura mental no entra otro laburo que no sea el Estado. No saben lo que es ir temprano, marcar tarjeta en una fábrica, trabajar por productividad, tener sacrificios. No, no. Esas cosas no conocen. Ellos lo único que conocen toda su vida es estar en algún lugar del Estado. En algún lugar. Por eso le pregunté a Julio. Si hay un cambio de gobierno y lo llaman para ser ministro, ¿va? No, tampoco. Ya está. Se terminó. Me queda la de NGB. Antes de que empiece el Invector. NGB, distribuidora Guillermo Sarromán, 1070.